Sí, bueno, esto es lo que estábamos hablando ya desde el año pasado, empezamos a hablar con los productores, y bueno, agradecer muchísimo al Ministro Cavaco, a todo el equipo que nos dio este apoyo para que nuestros productores puedan llevar a las góndolas los productos que se hacen en Delicatece. Es fundamental, nosotros estamos trabajando también, ya se lo habrá dicho Tapia, estamos queriendo agrandar la fábrica Delicatece, porque, bueno, en mi gestión, cuando nosotros ingresamos, veíamos que Delicatece daba pérdida, y no puede dar pérdida en la municipalidad una fábrica de dulces cuando tenemos mucha producción. Entonces apostamos a repotenciar la fábrica. Consideramos que esto se sale adelante solamente trabajando, no hay otra, no podemos pedir más al Estado, ya hoy día el Estado tiene que estar para apoyar a los productores, y bueno, y eso lo vamos a hacer siempre. Lo hicimos no solamente con Delicatece, sino con la compañía de riego y varias actividades más, la cooperativa de cerezas, siempre estuvimos trabajando para los productores. Y el mensaje para la gente, ¿no? Que consuma lo local, que apuesta a lo local. Sí, totalmente, consuma lo local porque realmente es un producto sano, no tiene químicos, tiene fruta y azúcar y nada más, y bueno, nos va a dar una oportunidad a la economía regional. Así que también estamos pensando en la fábrica Delicatece nueva, vamos a hacer una fábrica de salsa de tomate. El año pasado hicimos la primera experiencia, que fue una experiencia que hicimos para darle una solución a la gente de menos recursos. En marzo, ya en el último de la temporada, nos ayudamos tarde. Salió en el Facebook una campaña de donación de botellas de tomate, hicimos 1.600 botellas. Y bueno, y en toda la temporada nos ayudó porque le dábamos a los, a la gente que venía a buscar sus bolsas de alimentos, le entregábamos una botella de salsa casera, hecha Delicatece, y también un dulce casero. Gracias. Gracias.